Yo soy muy creyente, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué le has pedido, le has orado a San Expedito? ¿Viste? Que estoy acá a 80 kilómetros. Yo vivo de San Juan, Argentina. Sí. Entonces, bueno, fui a San Expedito, que está a 80 kilómetros de mi departamento, y bueno, allí oramos con mi señora y trajimos una estampita con una vela que viene junto, ¿viste? Con dos colores, así. Y bueno, es la desesperación, ¿viste? Yo me tenía que ir a entregar la llave a vivienda porque ya no era mía mi casa. Y bueno, esa noche llegamos con mi señora, no sabemos dónde hacer, bueno, y en el fondo es una casa esquina, y debajo de un lavamano, digo, para lavar la ropa, pusimos la velita y la estampita empezamos a orar. Entonces, en una parte de la oración dice solicitar el pedido, algo así, ¿viste? Entonces, bueno, con mucha fe oramos con mi señora y con la velita, y bueno, y nos acostamos, nos quedamos ahí hasta que quedase. Bueno, nos vamos a acostar, los niños en un dormitorio, yo en el otro, y resulta que no sé a qué hora fue, nos dormimos, y en la madrugada, pues ya está, habíamos dormido, habíamos descansado, y yo de pronto escucho en mi sueño, en mí, un viento, ¿viste? Una cosa así que me despertó, que lo sentía adentro de mi dormitorio, ¿viste? Y abro los ojos así, y, viste, lo veo a San Expedito parado en los pies de la cama, así, viste, y con esa coraza de chapa, viste, el casco en la cabeza, las botas así, pero así, alto, como si fuese hasta el techo, ¿viste? Mi cuerpo grande, me dio miedo, me dio de todo, y me dijo, aquí estoy. Y entonces empecé a orar, y entonces digo, Señor, solo quiero que no me quiten la casa, quiero que sea mía. Nada, así empecé, Padre Nuestro, ¿eh? No sabía qué hacer, solamente hice eso, y terminé de orar, y me metí debajo de las colchas, y nada, me dormí. Y al otro día voy a trabajar, yo trabajo en la Municipalidad de la Capital de San Juan, y, bueno, ya me dice el Intendente, porque estaba ahí en la Secretaría Privada, me dice, te veo triste, negro, ¿qué te pasa? No, le digo, bueno, le comento, no, 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 no vamos a atender a nadie hasta que no me contés bien qué te pasa. Y la casa, esto, lo otro. Bueno, no, mirá, ¿por qué no has contado antes? Andate a la Casa de Gobierno, decía esto, habla con la directora del IPB, de parte mía, bueno, ese día, a las 12 del mediodía, esto estoy hablando de que a las 7 de la mañana entraba a trabajar yo, y llegó el Intendente a las 8, yo a las 12 tenía un decreto firmado por el gobernador, donde la casa era mía, con domicilio, todo, mandaron a traer el expediente, y digo, yo estuve 6 años así, con este problema acá, allá, esa vez tenía que entregar la llave, ya está, no tenía más vuelta. Y bueno, y de ahí, mucha fe, le tengo a San Expedito, y quería contarlo, porque hay gente que por ahí, viste, no cree, y a mí me pasó, me pasó. Me encantó, me encantó. Gracias, Juan, por compartirlo. Dale, hermano, disculpa que haya sido extenso. No, no pasa nada, te mando un abrazo, cuídate, chau. Chau, hermano, que andes bien. Chau, Juan, en vivo con nosotros. En marzo del año que viene voy a dar mi nuevo entrenamiento, mi nuevo curso online de locución, abierto para todo el mundo. La locución no está cerrada solamente para los periodistas, para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Locución te ayuda para cualquier tarea, para hablar en público, para generar un podcast, para tu canal de YouTube, para tus redes, para tratar con gente si sos docente. Te podés anotar porque vamos a empezar en marzo de 2025. No falta tanto. La inscripción la voy a abrir en los próximos días. Pero para que no te pierdas nada, como son vacantes limitadas, abrí un grupo de WhatsApp en el que solo escribo yo. Es un grupo de difusión donde pronto voy a pasar la información por ahí. ¿Ok? Así que si querés sumarte al grupo de difusión, mándame ahora un WhatsApp a este número. Más 54 9 11 30 65 86 61. Más 54 9 11 30 65 86 61. Mándame un texto que diga, Héctor, quiero información del curso de locución. Más 54 9 11 30 65 8 6 6 1. Escribí por ahí, Héctor, quiero información del curso de locución. Más 54 9 11 30 65 8 6 6 1. Mande mensajes por ahí que Macarena les responde. Los agregamos al grupo de difusión. Y en los próximos días, antes de que termine octubre, paso toda la información por ahí para que ya se anoten al nuevo entrenamiento de locución conmigo en vivo por Zoom. Podés cursar desde cualquier provincia, podés cursar desde cualquier lugar del mundo, porque es por Zoom. Te espero el año que viene. Hay más relatos. Voy con Eva en vivo. Hola, Eva. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno, bienvenida. Te vengo escuchando hace un tiempo. Qué bueno. Y te quería contar algo que me pasó con mi hijo que falleció hace siete meses. Ajá. Bueno, te cuento que soy masajista, soy de Pinamar, trabajo en un hotel importante de acá. Y bueno, cuando hacía dos meses y medio que había pasado, que trascendió a mi hijo, voy a trabajar y entra una chica de unos 40, 42 años, empiezo con los masajes. Y cuando estoy terminando los masajes, ella estaba así como incómoda, se levanta y empieza una charla así como que no era, que era de Mar del Plata, que había venido unos días de spa. Le digo, ¿ah, viniste con tu marido? Me dice, no, no es mi marido, es un novio, una pareja, porque yo no soy de acá, soy de Trenquelauken, y estoy trabajando en Mar del Plata, soy la encargada de unas pinturerías importantes, qué sé yo. Me dice, y mi mamá, mi papá está solo allá, mi mamá falleció hace un tiempo. Me dice, mi hermano falleció hace tres años en un accidente y me mira fijo y me dice, diablo, ¿quién falleció hace menos de seis meses? Yo te digo que empecé a temblar, venía mal porque hacía muy poco tiempo, todavía estoy obviamente trabajando toda esa parte emocional, que está de perder un hijo y bueno, de repente me mira y le digo, mi hijo, y me dice, está acá, te está queriendo dar un mensaje, me dice, increíble, te digo, casi muero, me dice que, te dice que no mires más fotos de noches, ni videos de él, que estés tranquila, que él está en otro plano, en un lugar maravilloso, que no te puede ver como estás, que por favor, cambies porque pasamos a otro plano, él está en un lugar maravilloso, y que recuerdes los 20 días antes de que él empeore, lo bien que la pasaron, y que fuiste la persona que más amó en la tierra. Qué impresionante. No, increíble, de verdad te lo digo, porque esos 20 días mi hijo falleció el 9 de marzo, y en febrero nosotros pasamos unos días increíbles, compartimos cosas que nunca habíamos compartido, ir a la playa, tomar mate a la tardecita, salir, fuimos bingo, casino, hicimos un montón de cosas, así que bueno, nada, te lo cuento porque yo creo que hay otro plano, no tengo dudas, he tenido un montón de señales de la parte de esta, otras señales increíbles, como que se active el celular solo, después de yo tener esos días de mucho bajón, que se active un audio de voz y que diga mi mamá tiene la sonrisa más hermosa, o sea, terrible las señales que nos dan desde otro plano, yo estoy convencida, te digo, aparte de estar mirando cosas de lo sobrenatural, todo eso, porque creo que cuando te falta un hijo empezás a ver, a buscar dónde está tu hijo y empezás a estudiar toda la parte álmica, todo lo sobrenatural, y te haces tan espiritual que ahí empezás a tener realmente las señales. Es verdad, abrís ahí tu percepción. Para mí, totalmente convencida, obviamente que sufrís porque lo extrañás, le extrañás la parte física, un montón de cosas, pero si empezás a trabajar la parte espiritual, si hay alguna mamá escuchando que esto es lo peor que nos pasa en la vida, perder un hijo, hay que leer y empezar a ver por ese lado, porque empezamos a tener señales que nos dan un poco de paz y a entender de que para mí la muerte no existe, nacemos a otro plano. Tal cual, te mando un beso gigante, gracias Eva por estar hoy con nosotros. Un besito, un besito para todos. Besos, chau chau. Son historias fuertes estas que estamos teniendo últimamente, el programa abrió, bueno, una cantidad de historias, estamos llegando también mucho por redes sociales, me doy cuenta que mucha gente no conoce el programa en pop, pero sí me siguen en TikTok o se viraliza uno de estos testimonios y empiezan a engancharse y les agradezco a todos. Pueden escribirme en redes sociales, en Instagram, soy arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok, pueden mandar mensajes también por correo electrónico contando sus historias, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Con Sofía que está en vivo, hola Sofía, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Bienvenida, ¿de dónde sos? Soy de La Matanza. Ok, bien. ¿Y tu historia? Contanos. Sí, la historia paranormal de mi casa. Ok. Con esto actualmente. Vinimos a vivir acá hace 6, 7 años más o menos y desde que vinimos a vivir acá empezaron a pasar un montón de cosas. Yo tenía tremendo miedo, no podía estar adentro de la casa, mi marido trabajaba en ese entonces y yo me tenía que irme, no podía estar sola acá adentro. Una vez cambiando a mi bebé en la cama, o sea, estaba yo sola con ella, sentí como que alguien pasó detrás mío. Y sentí un escalofrío, la cortina de adelante se movió como que si fuese que salió alguien para afuera. Y bueno, después de eso también muchos sucesos más. Se escuchaban en la pieza, tengo piso de parquet, y se escuchaban como unos sonidos de alguien que caminaba en bastón, con un bastón o con unos zapatos, algo así. La pieza esa estaba vacía porque como recién nos estábamos mudando, no dormía nadie ahí. Claro, claro. Después, bueno, nos enteramos que el hombre que vivía acá usaba bastón, o sea, usaba como un carrito de... Un apoyo, claro, qué casualidad, ¿no? Sí, sí. No, terrible. Bueno, es creer o reventar. Ponele, yo no creía en esas cosas y después de que me vinieron a hacer una limpieza en la casa, por eso digo es creer o reventar, después de ese día no pasó absolutamente nada más, no escuché nada, no vi nada, y mi miedo se me fue de un día para otro, o sea, yo no creía en nada de esas cosas. Claro. Jamás me pasó algo así. Después de la limpieza no tuviste más experiencias en esa casa. No, no, absolutamente nada, yo dormía tranquila, con las luces apagadas, jamás volví a escuchar ni un ruido de nada, nada, y dormimos re bien después de ese día. Gracias por contarlo, gracias Sofía por estar hoy. No, buenas noches. Beso grande, chau chau. Gracias por sus historias, lugares embrujados, lugares encantados. Hablando de encantados, yo voy a estar encantado si vienen a verme al teatro el sábado que viene. Este sábado no, el otro, 26 de octubre, volvemos a Buenos Aires, pero al teatro Asterión. Esto es a la vuelta del abasto. Asterión Teatro, sábado 26 de octubre, 6 de la tarde, los espero con Trasnoche Paranormal cara a cara. Próximo sábado y el otro domingo, no el que viene, el otro, 27 de octubre, Dandelion Teatro Bar Lomas de Zamora. Los espero el domingo 27 de octubre de la noche en el teatro Pará trasnoche, paranormal cara a cara. Los espero a todos, todas las entradas las pueden comprar en las tiqueteras que están publicadas en mis redes sociales. En Héctor Locutor OK en Instagram, en Héctor Locutor en TikTok o en X, tienen toda la información y si no, mandas un mensaje por WhatsApp al 11 27 84 1073. Héctor, dame información del teatro y te lo pasamos por ahí. 11 27 84 1073. Enrique, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, acá andamos. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo te había contado una, sos de la radio, ¿no? Sí. Sí, yo te había contado una hace mucho tiempo, pero te voy a contar la última que me pasó. Es algo paranormal igual, ¿no? A ver. Resulta que encima, viste que a veces pasan cosas justo cuando uno estaba pensando en algo, ocurre, viste, como le llaman la sincronicidad, le dicen, ¿no? Sí. Que de hecho, Gustav Jung escribió un libro sobre eso, que es un fenómeno y ocurren cosas así medio raras, normales. Justo yo estaba pensando que, en ciertas situaciones... Sí. Uy, se cortó. Estás en problemas técnicos, me parece. Está complicado, Enrique. ¿Se escucha bien ahí? Ahí te escucho, sí. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué me dijiste? ¿En ciertas situaciones? Sí. Sí, sí. Ponele... Que cuando te mueves en un contexto diferente al que te mueves habitual, pasan cosas media raras. A ver. A ver. Cada uno... Viste cuando hablan de la Matrix, en realidad estamos sumidos todos en una especie de libreto, ¿no? Cuando nos salimos de ese libreto, ¿qué ocurren? Estas cosas paranormales a veces, que parece que nos salimos de esa Matrix, de la que se habla. Y me pasó un día que yo tenía que ir a un lugar, y no sé por qué, llegué una hora antes. Y, bueno, yo tenía que encontrarme con mi pareja de ese momento, de ese entonces, y en la puerta del departamento de ella, yo la estoy esperando, tenía que esperarla porque en la vereda de frente hay una casa de cambio, tenía que cambiar un dinero. Y cuando miro para la esquina, yo la veo venir a ella. Acá viene lo paranormal, le voy a dar mucha vuelta. La veo venir, hacia la distancia, me mira, yo la miro, ¿sí? Pero dobla ella, no viene para mí. Dobla en la esquina como gole, viste, y sigue de largo para otro lado. Y yo, ¿dónde se fue? Digo, bueno, habrá ido a comprar algo. Cuestión que, mientras estoy esperando ahí, me doy cuenta que no viene, no viene, no viene. Miro mi WhatsApp y tengo un mensaje de ella que me dice, yo ya estoy arriba, me dice. Estoy en el departamento regando las plantas, me dice. Y yo, ¿cómo puse? La acababa de ver yo que venía caminando hacia mí en la esquina. Y después me llegó un WhatsApp que estaba ya adentro del departamento, ya estaba arriba ella. Y ahora las cuestiones que, para cerrar, vi a la misma persona en dos situaciones diferentes en el mismo instante, ahí en el momento, ¿no? Como una bilocación. Exactamente, esa es la palabra que iba a decir, no me he acordado. Después averigüé y hay un fenómeno que se llama bilocación, ¿no? Claro, claro, y lo viviste en primera persona. Sí. Semanas después, dos semanas después, tres semanas después, le diagnostican cáncer a ella. Viste, no sé si tiene que ver algo con, no sé, con la vida, con una señal, algo, viste, pero... No, no era parecida porque incluso ella, todos me dicen lo mismo. Ella me mira, yo también, nos miramos los dos a la distancia. O sea, nos reconocimos, vamos a decir, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor Rossi. Tengo muchas historias que contarte con respecto al fenómeno extraterrestre y también he visto naves, luces. Tengo cuatro dedos marcados como de quemaduras en mi chamorro de la pierna izquierda que me han sucedido. Me encantaría que pudieras entrevistarme. Mi nombre es Irene Guadalupe, tengo 45 años y vivo aquí en Tijuana, Baja California, México. Aclaro que soy originaria de Chiapas, México. Me gustaría que me entrevistaras. Ya nada más acordamos el tiempo y la hora. ¿Te parece? Sí, ya te digo que sí. Te pongo los títulos de mis experiencias. Cuando me visitó Jesucristo y conversé con él, se me subió un ser gris. Marca de cuatro dedos en mi pierna izquierda, en sueño lúcido me estaban subiendo a una nave el 2 de agosto de 2017. También soñé el terremoto que pasó el 19 de septiembre de 2017. Se metió una esfera mediana blanca a mi cuarto. Se me apareció un león en mi cuarto de manera astral. Tengo videos de luces y naves que grabé aquí en Tijuana. El número 11 me sigue a todos lados. Cuando me tiraron los cuadros de la Virgen de Guadalupe en una meditación. Cuando me pusieron el rosario en mi mano. El 15 de agosto de 2024 se me apareció un reptiliano. El 7 de abril de 2023 se me aparecieron luces de colores y las grabé. Pero mientras tanto, te cuento algo. Esto me sucedió en Tapachula, Chiapas, en una colonia llamada 5 de Febrero. En ese entonces yo vivía con mi tía, pero en las vacaciones me iba con mi madre. Ese día que me tocó irme con mi madre, estaba de vacaciones. Recuerdo que era el mes de julio. Tengo una hermana dos años menor que yo. Recuerdo que tenía ocho años de edad. Y me toca ir con mi madre. Ese día eran como las 11 de la noche. Nos pusimos con mi hermana a jugar a la comidita, a las muñecas. Pero en eso, mi hermana me dice que tiene mucho sueño. Le digo que se vaya a dormir. Que yo me quedaba a recoger todo. Mi madre y mis dos hermanos ya estaban bien dormidos. Entonces empiezo a recoger las cosas. Pero en eso me levanto y me inclino en la puerta porque sentí un mareo. Miro hacia arriba del techo, pero el techo era de lámina. Y enfrente de mí había un ropero. Me incliné hacia el ropero. Miro para arriba y empiezo a ver que entra una neblina de color blanca. Para esto, el cuarto ya estaba lleno de neblina. Se me presenta Jesucristo. Estaba flotando frente a mí. Con una túnica muy blanca. Y alrededor de él emanaba una luz muy blanca. El color de su piel era muy blanca. Era muy bien parecido. Su cabello ondulado color dorado. Le llegaba hasta el hombro. Y una piel entre blanca y dorada. Cuando yo lo vi, me puse muy contenta de verlo. Y le dije, gracias Dios por venir a verme. Estoy muy contenta de eso. Voy a despertar a mis hermanos y mi madre para que te vean. Y él me dijo que no. Yo le insistí. Me dijo que aunque tú los quieras despertar o mover, no van a despertar. Porque yo les provoqué un sueño muy profundo. Para que no despierten. Me quedé hablando con él, Héctor. Le dije que me portaría bien con mi madre. Y no sé qué tanto más hablé con él. Ya no me acuerdo. Pero sí recuerdo que él me dijo, yo solo te vine a ver a vos. Quiero encargarte algo. Aclaro, todo esto de hablar con él fue mentalmente. Vi cuando él se fue. Solo recuerdo que al siguiente día, todos se habían levantado. Yo fui la última en levantarme. Y en cuanto me levanté, recuerdo que le dije a mi madre. Y me dijo mi madre que por favor no le dijera a nadie de esto. Porque si no, iban a decir que yo estaba totalmente loca. Pero había algo en mí que me decía que tenía que contarlo con alguien. Y se lo dije a mi vecina. Mi vecina sí me creyó. Y me dijo que Jesús quería que yo me entregara a él. Que tenía que ir a la iglesia. Que tenía recomendaciones. Ojo, quiero agradecerles y agregarles algo. Yo también pienso que Jesús es extraterrestre. Esta historia es real. Hola Héctor, soy Daniela. Esto sucedió en noviembre de 2018. Hacía tres meses mi madre había fallecido de cáncer terminal. Y yo estaba devastada. Caminando con paciencia hacia la consulta médica. Con ese incómodo pesar de la tristeza en el pecho pensaba. Sé que todo es cuestión de tiempo, pero ¿hasta cuándo? Sentía que quería morir. Ya nada tenía sentido para mí. Y yo, que no usaba ni collares ni perfumes. Me detuve sin comprender impulsivamente. A mirar una vidriera. Con eso mismo. Collares y perfumes. Y me encendí de amor. De amor sagrado, diría Charlie. En la esquina de la vidriera de esos collares y perfumes, bien marcado con flores rojas, lo siguiente. No te rindas. Aún estás a tiempo. De alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el lastre. Retomar tu vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros. Y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cubre el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas. E intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el viento queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola. Porque yo te quiero. Sentí que mi madre me habló a través de ese poema de Benedetti. Lloré mucho ayer y hoy. Que lo vuelvo a leer después de tanto tiempo. Ayer con dolor. Hoy con emoción. De saber que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias Héctor. Abrazos a todos y buenas noches. Soy Daniela. ¿Qué tal Héctor? Te voy a contar algo que me pasó. Y todavía se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Yo estuve en una relación de esas que te desgastan el alma. Una mina, Leticia. Que al principio parecía todo bien. Pero después te juro que no sé en qué momento se volvió tan tóxica. Me hacía cenitas por todo. Me controlaba el celular. Hasta me llegaba a esperar afuera del laburo sin avisar de sorpresa. Como para ver si yo estaba donde decía. Lo peor era que tenía esa costumbre de mandarme mensajes a cada rato. A veces de madrugada. Y si no le contestaba en cinco minutos armaba un quilombo. Era obsesiva mal. Llegó a tatuarse mi inicial en la muñeca sin consultarme. Y no porque fuera un gesto romántico. Sino porque me quería marcar. Cuando salíamos con amigos. Se aparecía aunque no la hubiera invitado. Yo no podía más. Pero me tenía agarrado de tal manera que me costaba mucho soltarla. Fue la terapia la que me ayudó a dar ese paso. Un día agarré coraje y la dejé. Obvio me costó. No fue fácil. Pero sentí que por fin podía respirar. Pasaron algunos meses. Y aunque me costó al principio. Ya me estaba acostumbrando solo. Pero ahí es cuando empezaron las cosas raras. Primero los sueños. Soñaba con ella casi todas las noches. Pero no era un sueño común. Siempre la veía con esa mirada fija. Como si estuviera enojada conmigo y cuando me despertaba. Sentía el perfume que ella usaba. Se me pegaba en la nariz. Pero lo raro es que yo vivía solo. No había forma de que estuviera ese olor en mi cuarto. Una noche, buscando las llaves, bajo la almohada, me encuentro con una carta. Era una carta que ella me había escrito cuando estábamos juntos. Yo esa carta la había guardado en una caja en el placar, te lo juro. No tenía sentido que apareciera ahí, bajo la almohada. Y no fue lo único. Las luces de mi departamento empezaron a titilar. Sentía como si alguien caminara en la cocina, pero cuando iba a ver no había nadie. Ya no podía dormir bien. Cada noche sentía que ella estaba ahí, cerca, como si no me quisiera dejar en paz. Hasta que un día, sin poder aguantar más, la desbloqueé en Instagram. Y ahí me enteré de la peor manera. Leticia se había quitado la vida hacia dos semanas. Justo el tiempo en el que empezaron todas estas cosas raras, me quedé helado. Entendí que de alguna manera, ella estaba ahí, atada a mí, y no se quería ir. Un amigo me recomendó hacer una ceremonia en una iglesia. Algo sencillo, pero con la intención de soltarla de verdad. Fui, hablé con el cura del barrio, y me ayudó a hacer una especie de despedida espiritual. Te digo la verdad, Héctor, esa noche dormí por primera vez en semanas sin sentir su perfume. Sin escuchar pasos en la cocina. Pero fueron momentos de terror. De esos que te dejan marcado para siempre. Ella ya no está. Pero lo que viví, no sé si alguna vez, se me va a borrar de la cabeza. Esta historia es regal. Está Elizabeth en vivo. Elizabeth, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Bien, bienvenida. ¿De dónde sos vos? De Gerli. De Gerli. Ok, estás con una nena, ¿no? Estoy, ¿cómo? Ah, no, me asusté. Estás con tu hija. ¿Quién es? Con mi bebé. Casualmente, justo te iba a contar una historia. Y ahora estábamos hablando con mi esposo y a veces normalizamos las cosas que no son naturales. Bueno, te cuento. Acá en el barrio de Gerli tenemos una peluquería de vecinos donde, bueno, de chicos, íbamos todos los vecinos y demás. Bueno, cuestión. Fallece una persona. Se queda dormida, fallece una persona, viene la policía, hace todo el protocolo y se llevan al fallecido. Los dueños vivían arriba de la peluquería. Al tiempo, fallece el dueño de la peluquería. Bueno, cuestión, Héctor, que hace 20 años que los vecinos, vemos que los inquilinos desfilan. O sea, no duran tres meses. Y nos poníamos a hablar y decíamos, otra vez el camión de mudanzas, otra vez, o sea, ni siquiera vive el hijo ahí. O sea, murieron dos personas y los inquilinos, asumo que no deben de saber que viven ahí. No sabés qué es lo que pasa, o sea, duran poco, digamos. Claro, todos nos damos cuenta que los vecinos hoy vivimos acá de toda la vida, sabemos que falleció gente ahí. Claro, claro. Pero, digo, no sabés qué es lo que está pasando ahora como fenómenos paranormales, por lo cual nadie dura en el lugar. No duran, no te duran tres meses. Claro, claro. Bueno, como pasa en todos los lugares, como, entre comillas, embrujados, ¿no? Nosotros creemos que es algo de eso, porque, mirá, para remantarte en la historia, el apellido del dueño es La Morte. Me vuelvo loco, justo. Sí. Qué impresión. Así que, bueno, esa es mi historia, Héctor. Gracias por contarla, Elizabeth. Te mando un beso. Chao, sí. Chau, hasta la próxima. Lugares embrujados. ¿Conocen alguno en su barrio? ¿Me lo cuentan? 11-27-84-1073. Che, falta muy poco para empezar la caravana de funciones de teatro de acá a fin de año. Este sábado no. El sábado que viene, este sábado no. El otro, sábado 26 de octubre, voy a estar nuevamente en la Capital Federal, pero ahora en el Teatro Asterión. Eso es a la vuelta del Shopping de Labasto. La información completa, lo que te tiene que importar es que la función es el sábado 26 de octubre, pero a las 6 de la tarde. Lo hicimos a propósito para que puedas venir con los chicos, que nos escuchan, es un espectáculo apto para todo público, para que también tengas transporte público a la vuelta. Al hacer la función a las 6 de la tarde, estaría bueno que vengan también los que viven en el conurbano, en lugares donde no estoy yendo, por ejemplo, Quilmes, que no voy a ir. Pueden venirse a Capital, ven la función a las 6 de la tarde, 7 y media la función termina y pegan la vuelta a su casa con transporte público y que todavía es tempranito. Digo, para volver seguros a casa. Sábado 26 de octubre, en el Teatro Asterión, Ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la tarde. Para buscar la dirección del teatro y todo eso, se meten en mis redes sociales, en Instagram, Héctor Locutor Ok, o en TikTok, Héctor Locutor. Arriba, al lado de mi nombre, tienen en la biografía toda la información. Y si no, mandan un WhatsApp al 11 27 84 1073. Héctor, pasame la dirección del teatro. O Héctor, quiero ir al Teatro de Buenos Aires y ahí te pasamos el link con toda la información. Para los que me preguntaban, ¿pueden comprar en efectivo los tickets? Sí, en la boletería del teatro vas y pagás ahí en efectivo. Domingo 27 de octubre. Este domingo no. El otro voy a Dandelion Teatro Bar a Lomas de Zamora. Domingo 27 de octubre a la noche. Sábado 2 de noviembre, Día de Muertos. Me voy a Neuquén Capital. Gente de Neuquén que nos está escuchando, por favor, vayan a ver al teatro. Voy a estar en Neuquén el sábado 2 de noviembre en el Teatro Desafíos, en el Centro Cultural Desafíos. Vayan sacando la entrada ahora, vayan al teatro a comprar el ticket porque se van a agotar. Domingo 3 de noviembre voy a estar en el Teatro Bar de La Plata. Teatro Bar La Plata, 3 de noviembre, domingo. Vayan a sacar la entrada también, métanse en mis redes sociales para comprar el ticket. Jueves 14 de noviembre voy al Centro Cultural San Isidro. Jueves 14 de noviembre, Centro Cultural San Isidro. Jueves 14 de noviembre a la noche, nos vemos ahí. Jueves 21 de noviembre voy a estar en Glew. Jueves 21 de noviembre a la noche, Glew. Sábado 30 de noviembre a la noche, San Martín, Buenos Aires. Sábado 30 de noviembre a la noche, San Martín, Buenos Aires. Saquen los tickets ahora en mis redes sociales, tienen toda la información. O mandame un WhatsApp al 11-27-84-1073 y pone Héctor, dame información del teatro. 11-27-84-1073, te pasamos la info por ahí. Y si no, te metes en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Te paso la información por privado de Instagram. Decime, Héctor, quiero ir al Teatro de Lomas, no alcanzé a anotarla, dire. Te paso todo por ahí. Mándamelo por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hay más relatos. Voy a ir con Lucas, que está en vivo con nosotros. Hola, Lucas, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Soy de acá de Tucumán. Ey, bienvenido a Tucumán. Te escuchamos, escuchamos tu relato. Bueno, te cuento mi historia hace ya 26 años, más, 25 años. Yo tenía 5 años. Resulta que fallece mi abuela. Bueno, pasa el velorio, todo. Y a los dos días, más o menos, yo durmiendo en la pieza donde ella había fallecido. ¿Viste cuando vos sentís una presencia que alguien te está mirando? Sí. Bueno, agarro, no abro de golpe los ojos, abro así despacito y veo una figura blanca flotando contra el ropero. Bueno, uno dice, estás soñando. No, no estaba soñando porque de golpe he abierto los ojos y tomo tripe de corazón y he abierto los ojos y era mi abuela que estaba flotando. El espíritu, el espíritu de ella ahí en tu habitación. Claro, y era, pero era como más joven, digamos, yo he visto fotos de ella más joven y era así. Estaba como crucificada, digamos, no estaba, estaba así como crucificada, este, en contra del armario de ella y me estaba mirando. Claro, yo, imagínate, era changuito y me da un miedo, empezo a llorar, a gritar, a venir hasta que ha prendido la luz mi mamá y mi papá y se ha desaparecido. Eso, eso ha sido, ponele, a los dos días que ha fallecido. ¿Y no la viste más? Sí, sí, la he vuelto a ver la segunda vez, yo ya era un poquito más grande, estaba en mi cama, digamos, también era chico, habría tenido 10 años, ponele. Y ha visto la misma sensación, digamos, que me estaba mirando. Y agarro y cuando entré dormido, abro despacito los ojos y la veo que me estaba mirando así, tipo, ha visto cuando te cansás en una maratón y que apoya tus dos manos en las rodillas y te inclina un poco. Me estaba mirando fijamente, pero esa vez no he sentido miedo, no me ha dado miedo, me ha dado como, no sé, una sensación rara. He abierto los ojos, le he visto clarito, esto ya se notaba un poco más reciente en la imagen cuando ella había fallecido. Y bueno, lo único que he hecho es rezar y, digamos, no me ha pasado, digamos, el miedo, no he sentido miedo en esa circunstancia. Impactantes experiencias. Gracias, Lucas, un abrazo. Dale, dale, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy, con Lucas Abrimos. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos en vivo en la noche de la POP 115. Hoy es martes 15 de octubre. Desde ahora y hasta las 12, esto es La Noche Paranormal. Para hablar conmigo, abrimos el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Por favor, agenden 11 27 84 1073. Grabás un audio de WhatsApp, relatás tu historia paranormal, tu vivencia sobrenatural, mística, espiritual, misteriosa. Grabás el audio y lo envías 11 27 84 1073. Entre todos los audios que hoy lleguen, vamos a volver a sortear un ejemplar de mi libro de historias paranormales, mi libro de Penguin Random House, que podés comprar en cualquier librería del país, pero hoy, noche de martes, te lo regalamos en la radio. 11 27 84 1073. Pueden escribir su historia paranormal, podés escribirme tu historia, por WhatsApp o por mail, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Escribilo por ahí, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Estamos conectados también en el correo electrónico. Se viene el teatro. Este fin de semana no. El otro vuelvo a las funciones. Sábado 26 de octubre. Nos vemos en Buenos Aires. ¿Sacaste tu entrada para Asterión? No voy a estar en el piquedile ahora. El otro sábado. Este no, el otro. El 26 de octubre. 6 de la tarde. Hacemos la función a la tarde. 6 de la tarde en el Asterión Teatro. Ahí en el Abasto, cerquita del Shopping. Vénganse, porque es una función especial para que vengan con toda la familia. En la calle Celaya 3122. Próximo sábado 26 de octubre. 6 de la tarde. Ya podés comprar tu ticket en Alternativa Teatral. O en mi Instagram, Héctor Locutor OK. Si no, vas directamente a la boletería del teatro. Ahí en Celaya 3122. Comprá tu ticket para vernos el sábado próximo. Domingo 27 de octubre. Voy a Dandelion Teatro Bar. Vuelvo a Lomas de Zamora. Domingo 27 de octubre. 8 de la noche. Dandelion está en Juan Larrea 3.50. Nos vemos el domingo 27 de octubre. Tras noche paranormal cara a cara. Me voy a Neuquén. El sábado 2 de noviembre a las 9 de la noche. Voy a estar en el Centro Cultural Desafíos en Neuquén. Padre José Brentana 46. Ya pueden comprar los tickets también. Nos vemos en Neuquén, chicos. Nos vemos en La Plata. Domingo 3 de noviembre a las 9 de la noche. Voy al Centro Cultural ahí en La Plata. El Teatro Bar de La Plata. Nos vemos en la calle 43632 La Plata. Domingo 3 de noviembre a la noche. Voy a estar en San Isidro el jueves 14 de noviembre a las 9 de la noche. Centro Cultural San Isidro, Avenida Libertador 16.138. Ya pueden comprar su ticket. Me voy a Glew. Voy a estar el jueves 21 de noviembre a las 8 de la noche en la Fundación Soldi. Rafael Obligado 336 en Buenos Aires, en Glew. Y nos vamos a ver también en San Martín. Me voy para allá el sábado 30 de noviembre a las 9 de la noche en la Asociación Música en San Martín. En la calle Tucumán 2157, tras noche paranormal, cara a cara. Compren sus tickets. Si se quedan con alguna duda me mandan un WhatsApp ahora al 1127841073. Hola, Héctor, quiero ir al teatro. Pásame bien la data. Te lo pasamos por ahí. 1127841073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Voy a ir con Esther, que está en vivo con nosotros. Hola, Esther. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Héctor. Bienvenida. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno. No, ¿por qué vergüenza? Porque es la primera vez que hablo en vivo. Pero viviste una historia paranormal. Sí, varias, pero la que más recuerdo es un 24 de diciembre. Yo voy a la casa de mi hermana como todos los años. De esto que te estoy contando es hace aproximadamente seis años, una cosa así. Voy a visitar a mi hermana para saludarla porque esa noche no nos íbamos a ver. Mi hermana acostumbra a comprar cosas antiguas y acumular en la casa que le encanta. Y bueno, yo voy con mi esposo, los nenes. Era, yo recuerdo, un 24 al mediodía porque a la noche no nos veíamos. Ella termina de almorzar con la familia y dijimos, bueno, vamos a brindar. Empezamos a preparar las copas. Yo fue como que me empecé a sentir sofocado ese día. Bueno, se reúnen, sirven todos en las copas, van a levantar la copa para brindar. Y yo me sentí mal y me corrí hacia un costado. En eso veo que viene alguien del pasillo corriendo, pero alguien transparente. Y les digo, cuidado. Cuando yo les dije, cuidado, eso que vino, primero me atravesó a mí y después los atravesó a ellos. Y mi copa cayó en el piso y se rompió. Cuando yo les explico a ellos lo que yo había visto, dijeron, bueno, es algo que supuestamente vos lo viste porque estuviste brindando anteriormente. Un chiste. Eso no me lo olvido más porque yo sé que lo vi. Y bueno, no lo puedo explicar porque era algo con forma de... Había tomado una forma corpórea como si fuese una persona alta y como si fuese el hielo. Sí. Pero tenía movimiento, como un agua viva. Oh, entiendo perfecto. Buen ejemplo pusiste. Bueno, como un agua viva, pero vino así como tambaleándose del fondo y pasó por entre... O sea, no por entre todos, sino por sobre todos. Los atravesó. Mi hermana, dos noches anterior, al 24, dice que ella no podía dormir de noche. Mi hermana es una persona que ve, pero ella... O sea, cuando yo te digo ve, es vidente. Ok. Y no trabaja, no utiliza esa evidencia que tiene. Ya venimos de una familia con evidencia y con diferentes... ¿Cómo te podría decir? Es decir, una presiente, otra ve. Yo, por ejemplo, veo mucho ensueños. Pero eso que yo lo vi, no me lo voy a olvidar jamás, Héctor. Porque no sabía cómo explicárselos a ellos. Después pasaron las fiestas y bueno, la casa sí fue un cura. Bendijo la casa. Pedimos que alguien vaya a bendecir la casa. Y el cura nos explicó que la casa había estado bastante cargada con cosas que no le corresponden a mi hermana. Cosas que no tienen que estar ahí en ese lugar. Claro, claro. Che, me dio muchísimo miedo tu historia. Porque además esa fecha, viste, que es muy particular de movimientos de energías. Sí, sí. Yo creo mucho en eso. Porque soy también de escuchar cosas dentro de mi casa. Pero yo, por lo general, viste, cuando uno dice, bueno, la vamos a limpiar. Con algún somerio, con algo. Es como que se acumula la energía cuando alguien es especial. Sos de atraer mucho. Sos como un papel secante. Viste, cuando vos pones un papel secante y vas a secar la tinta o una esponja, como uno dice. Y bueno, y así también, te cuento otra cortita. Dale, sí. Bueno, yo soy muy de creer en todo eso. Y un día le pedí a mi esposo a ver si me podía llevar al Bosque Encantado, que está en Miramar. Sí, lo conozco. No, me dijo, queda muy lejos. Bueno, listo, queda muy lejos. Porque había salido en la tele. Se había hecho mucha propaganda en un noticiero, que era un lugar muy especial, ¿no? Para la gente, para cargar energías y descargar. Un día él viene y me dice, bueno, mira, alquilamos una casa con Marcelo, que es mi cuñado. Otra vez con mi hermana. Nos vamos a un lugar en Miramar, que yo ni me acordaba del Bosque Encantado. Un día dice, bueno, vamos a recorrer la playa, vamos a ir a algún lado, porque el día está feo, vamos a ver qué hacemos. Agarró un mapa, que estaba dentro de la casa que habíamos alquilado, y estaba marcado el Bosque Encantado. Allá fuimos al otro día. Temprano, un día lloviznaba, hacía frío. Bueno, no fue un día de playa. Yo te puedo asegurar, Héctor, que lo que me están escuchando, que presten atención a lo que les voy a decir. Los árboles susurran, mantienen como una conversación. ¿Viste el crujido de las puertas? Sí. Se empieza a mover un árbol, se mueve el otro, se mueve el otro, y es en un momento que no hay viento. Pero no son todos los árboles, es una sección del lugar. Es precisamente un específico lugar. Y cuando vos vas y entras al Bosque Encantado, ya te empezás a sentir mareada, te empezás a sentir que el cuerpo está pesado, y de repente empezás a escuchar dentro o entre los árboles, el crujido de los árboles. Cómo se comunican y se manifiestan entre ellos. Yo quise grabar y se me apagó el teléfono. Mi hermana llevaba otro teléfono, tampoco lo pudo grabar. Y solamente se encendió el teléfono cuando fuimos a sacar fotos. O sea que realmente, yo estuve en el Bosque Encantado. Hay una energía rarísima. Me gustó, pero no me volvió loco. Fui un día que estaba medio nublado. O sea, fue medio rara la visita que tuve. Bueno, yo lo sentí, cada uno, mi esposo no sintió nada. Porque él es una de las personas que dice... ¿Te generó algo positivo o medio extraño? Porque a mí es medio extraño. No, extraño. Ah, ok, ok. Extraño no es que positivo. Sí, tal cual, tal cual. Extraño. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que conté. Y en cualquier momento puedo volver a... Dale. A engancharme en la radio y contar. Gracias, Esther. Te mando un beso grande. Gracias a vos. Chau, hasta la próxima. Que no se sienta mal la gente de Miramar. No es en contra del turismo ni nada que eso. De hecho, vayan y vivan la experiencia. Pero a mí no me volvió loco. Al revés, me generó como cierta inquietud, incomodidad. No la pasé tan bien. No me volví loco. No me encantó. Hola, Héctor. Buenas noches. Quería contarte de una situación que me pasó el día viernes 11 de octubre. Viajando por la ruta 14 en Corrientes. Soy camionero. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Pasando un puente a la altura de Paso de los Libres. Había una señora de pelo corto y piel trigueña. Estaba con tres bolsos, bastante grandes. Y parecían pesados. Haciendo dedo mano a Misiones. Algo común de la ruta. Luego me tocó volver por la misma ruta, casi en el mismo puente, siendo las 6 o 6 y media de la tarde, vuelvo a ver a la misma señora, con los mismos bolsos, haciendo dedo mano a Buenos Aires. Pensé, qué coincidencia. Luego, tres horas más tarde, paré en una YPF en Concordia a bañarme, saliendo en una parte de la ruta, al costado, me llama la atención algo que brillaba. Empiezo a frenar y cuando las luces alcanzan a alumbrar, vuelve a ser la misma mujer, con los mismos bolsos, haciendo dedo, al costado de la ruta, en un lugar muy raro para hacerlo. Ya que a menos de dos kilómetros había una estación de servicio. Nunca me pasó de cruzar tres veces a la misma persona, haciendo dedo al costado de la ruta, teniendo tanta diferencia de horas. No sé qué fue, pero para mí fue paranormal. Hola Héctor, lo que te voy a contar me dejó una marca que no sé si alguna vez se me va a borrar. Estuve con un tipo que al principio parecía todo un caballero. Se llamaba Mauro y te juro que al principio me hacía sentir como la reina del mundo. Pero no tardé en darme cuenta de que lo suyo no era amor, era una obsesión enfermiza. Me controlaba todo. Primero eran cosas pequeñas, con quien salía, a qué hora llegaba a casa, pero después se volvió insoportable. Si no le respondía el mensaje en minutos me llamaba sin parar. Cuando me juntaba con amigas, siempre se las ingeniaba para aparecer de casualidad. Hasta llegó a plantarse frente a mi casa para ver si estaba sola, sin avisar. Me asfixiaba Héctor, me tenía atrapada. La verdad, me volvía loca. Supe que tenía que alejarme. Con la ayuda de mi familia logré terminar con él. Mauro no se lo tomó bien claro. Me mandaba mensajes amenazándome con que sin mí no era nada, que su vida no tenía sentido. Lo bloqueé de todos lados. Creí que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué. Después de unos meses, cuando ya empezaba a sentir que podía seguir con mi vida, las cosas empezaron a pasar. Primero los sueños, lo veía a él, con esa mirada fría que me daba escalofríos. En los sueños me reprochaba haberlo dejado. Me decía que nunca me iba a soltar. Y lo más inquietante es que siempre al despertar, sentía que estaba conmigo. Sentía su olor. No te lo puedo explicar. Una noche, mientras hacía la cama, encontré algo. Pelos. Que no eran míos. Eran de él. Pero hacía mucho tiempo que él no pisaba mi casa. Pensé que quizá con el viento, el pelo, pudo haberse quedado en algún lado y justo ahí se había volado. Empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Me tocaban el timbre a las tres de la mañana. Salía a mirar y no había nadie. Ya no sabía qué pensar. La cosa se puso peor cuando una tarde, mientras caminaba por el living, sentí una mano fría en el hombro. Estaba aterrada, Héctor. No sabía qué hacer. Como escuché hace un rato un oyente que contó, yo también pensé en desbloquearlo de Instagram. Y también me enteré de lo peor. Mauro se había matado. El mismo tiempo que yo venía teniendo esos episodios raros. Fue un golpe durísimo. No supe cómo reaccionar, pero entendí que de alguna manera él seguía ahí conmigo y no me quería soltar. Incluso después de muerto. Consulté a una amiga que sabe de estas cosas. Me llevó a la iglesia del barrio. Con una limpieza espiritual, pude empezar a desprenderme de él. Desde esa noche todo paró. Ya no soñé con él ni sentí su presencia, pero fueron semanas de terror. De esas que te marcan para siempre. No sé si alguna vez voy a poder olvidarme de esto. Por lo pronto siento alivio de que él ya no está. Hay más historias. Por ahí me estaban preguntando, ¿Cuándo viene Fabiana aquí? Me decías recién en Instagram. Ale, hola, Ale Gómez. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cuándo viene Fabiana aquí? Ahora viene Fabiana aquí. Hola, Fabiana. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Hola a todos que están del otro lado escuchándome. Gracias por tanto cariño. No, todo es buena onda, todo es buena onda, porque además todos quieren que empecemos a responderle las preguntas en el WhatsApp. Esto es así, miren, para los que están en vivo en Pop, manden audio por WhatsApp. 11-27-84-1073. Para los que están en vivo en mi TikTok, en Héctor Locutor, pidan solicitud, se suben al vivo y preguntan en vivo. ¿Ok? ¿Hacemos así? Bien. Vamos con todo. Tenemos que hacer TikTok, Héctor. Nos tenemos que organizar para hacerlo un fin de semana. Bueno, abrimos el WhatsApp Paranormal. A ver qué dicen. Adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta para Fabiana es si me voy a arreglar con mi pareja. Soy Ricardo, 2-7-80. ¿Se arregla o no? 2-7-80. A ver qué pasa con Ricardo. Y la tiene que remar, ¿eh? Pero se arregla. Haciendo las cosas bien y prolijas, se van a arreglar. Así que lo mejor para vos. Te mando luz. Hay más. Hola, Héctor. Buenas noches. Saludos a Fabiana. Bueno, mi nombre es Rolando y mi fecha es 28 de marzo de 95 y quisiera saber si se va a dar la posibilidad de cambiar un autito. Un autito que tengo y pongo aire en todo. Bueno, Fabiana. Bueno, a ver, Rolando. Me sale que estás un poquito trabado, pero se te va a dar. Vas a poder cambiar el auto. Sí, yo lo que veo es que lo cambiás recién para fin de año. Así que dale con todo y te va a ir bien. Lo mejor para vos. 11-27-84-1073. Pregunta para Fabiana. Quería saber si sigo o no con el trabajo que dejó mi esposa que falleció hace poco. Estoy en duda. Mi nombre es Roberto, nací el 22 del 8-1978. Gracias, Héctor. ¿Sigue o no sigue? A ver, ¿1978 dijo? Sí. Sí, le sale la purificación. Y ella quiere que siga. Desde donde está, que está en el cielo, ella quiere que siga. Le va a ir muy bien. Que siga con eso. Le mando luz. Se suma Ceci en vivo. Ceci, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Ceci. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Te escucha Fabiana. Hola, Fabiana, buenas noches. Hola, hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien. Un poco angustiada porque quiero saber si me tengo que ir de esta casa donde estoy alquilando. Teóricamente para el 31 de octubre y no tengo donde irme. Entonces quiero saber si me voy a poder quedar un tiempo más o no. Bueno, dame tu casa. 27, 27, 05, 1969. A ver, si te vas o te quedás de esa casa. Me dijiste que tenés hasta el 31 de octubre. Sí. Y me encontré todavía dónde irme. Bueno, tranquila, tranquila. Mira, yo sé que estas cosas angustian y a veces no se puede manejar. Me sale que yo voy a rezar por esta persona que quiere que dejes el lugar, ¿sí? Pero te vas a quedar un poquito más. Te va a dar unos días, un tiempito, 20 días, un mes más te va a dar. Así que vas a conseguir un lugar. Quedate tranquila porque me sale, mirá, la tejedora. Esta carta es una persona que se queda en el lugar. Así que te vas a quedar unos días más, yo digo un mes más. Mientras tanto vas a encontrar algo. Quedate tranquila, ¿sí? Y no te desesperes. Porque cuando viene la desesperación se traba todo. Vas a estar bien. Estoy desesperada, esa es la verdad. Ya lo sé. Ya lo sé, Ceci, pero te viene algo bueno. Quedate tranquila. Te mando luz. Gracias, Fabiana. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Te mandamos un beso grande, ¿eh? Saben que estamos en vivo por TikTok. Se suben a Héctor Locutor o por el 11 27 84 10 73. Hola, Fabi. Quería saber si donde estoy viviendo actualmente ahora voy a poder comprar esta casa. Mi fecha de nacimiento es el 21 del 4 del 87. Braga Montt, Héctor Ariel es mi nombre. Mirá, el tocayo, Fabiana. El tocayo, Héctor, como vos. Bueno, a ver. Si va a poder comprar la casa, me sale que sí. Te sale positivo el aprendizaje. Todos los días tenés que evolucionar y aprender algo nuevo. Porque en una pregunta, Héctor, aparecen un montón de respuestas. Me sale que sí. Me sale hogar, familia, cosas buenas que te van a pasar. Dale para adelante. Se te da. Te mando luz. Le mandamos un abrazo a Fabito y Valeria que ayer hablaron con nosotros. Que están bastante tristes. Bueno, dicen que va a venir a la obra de teatro. Bueno, gracias a los dos. Les mandamos un beso. Un beso grande a Fabito y a la señora. Toda la luz para ellos dos. Ahí les mandamos luz para ellos. Hay más preguntas. Hola, buenas noches tras noches para el normal. Buenas noches, Héctor. Bueno, quería hacer una consulta. Mi nombre es Gustavo. Sería para la señora Fabiana Kim. Quería saber sobre la situación económica. Y mi fecha es el 7 de 1975. Bueno, gracias, Fabiana. A ver, la situación económica de Gustavo. ¿Cómo va a estar? Bueno, hoy por hoy me sale que hay deudas que te va a costar pagarlas, pero salís adelante porque te sale plata que te va a entrar. Así que a no desesperarse, como les digo a todos. Tranquilos. Van a poder. Siempre el universo nos tira una soguita. Vas a salir adelante. Te mando luz. Te mandamos un abrazo a vos también. Bien, él saluda el colo. Nahuel Domínguez, dice Nahuel. ¿Cómo me va a ir en mi vida en general? Dice 1 del 11 del 92. Bueno, es líder. Líder nato. A ver, ¿cómo le va a ir? A bajar un poco la ansiedad, Nahuel. Bueno, te sale la rueda de la vida, la rueda del karma. Cosas buenas que te van a pasar de acá a tres meses. Puede ser antes o después. Plata que te va a entrar, energía que tenés que cuidar y dale para adelante. Lo mejor está por venir. Te mando luz. Te mandamos luz también. Hay más preguntas en el 11 27 84 1073. Y en vivo está Andy. Andy, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Andy. Hola, doctor. Buenas noches. Te escucha Fabiana. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Hola, corazón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería hacer una pregunta porque mi hijo se quiere ir del país y quería saber a ver si lo va a hacer o no. A ver, está muy decidido. Dame la fecha, solamente la fecha de tu hijo. 4 del 8 de 1995. A ver, es muy ordenado. Muy ordenado. Se exige mucho. Bueno, me marcan trabas para salir del país. Como que está todavía medio verde el tema, ¿sí? Todavía me sale que no. Quizá el año que viene puede haber una modificación. Hoy te digo que no, que no. Pero no quiere decir que no se vaya. El año que viene por ahí sí se puede llegar a ir. Lo mejor para él. Bueno, muchas gracias, Fabi. Te mando luz. Un abrazo. Un besito, doctor. Gracias, un beso, Andy. Gracias. Bueno, Fabiana, mañana la seguimos. Hay muchas preguntas. Mañana vamos a volver en vivo. Pueden seguir mandando sus audios al 11 27 84 1073. Ahí nos conectamos. Y si no te escriben a vos, en Instagram, arroba Akin F con F de fósforo. ¿Y dónde más te encuentran? Mi canal de YouTube, Fabiana Akin Oficial. Fabiana Akin Oficial. Ahí se suscriben, activan la campanita y van a recibir un montón de material nuevo. Y mi WhatsApp para todas aquellas personas que quieran una consulta conmigo. 11 6 2 5 1 7 4 4 0. Ahí estamos. Fabiana, te mando un beso grande. Nos escuchamos mañana. Beso grande. Chau, Héctor. Mucha luz para toda la gente. Chau. Chau, chau, chau. Fabiana. Hola, Héctor. Soy Nadia de Cava. Mis hijos, desde chicos, siempre dicen que ven a un hombre en mi casa. Abril hoy tiene 13 años y sigue sosteniendo que lo ve parado todas las noches en la puerta de su cuarto mirándola. Franco ya no habla del tema, pero tengo una foto de Franco en el campo donde se ve un fantasma. La foto me la mandó, ahora la voy a compartir en mi canal de YouTube, en Trasnoche Paranormal, pero Nadia me agregó algo más. A ver. La foto original es Franco en el tractor. Si mirás bien, se ve el respaldo del asiento, se ve una figura que es la de Leo, el señor que trabaja en el campo. Y upa está Franco, tiene un casco puesto porque venía del caballo. Si amplías la segunda foto, ves como si de la carita de Franco saliese como un espíritu, un fantasma, no sé cómo llamarlo. Sí. Y se ve como una cara saliendo como de su cuello. Se recontra ve. Después decime si la ves, mi marido que no cree en estas cosas dice que debe ser una hoja que pasó volando. No, se recontra ve una cara como una cara de un hombre moreno. La nariz, la boca, se recontra ve, la cara se asoma justo abajo del chiquito. El nene está en un tractor. Che, se reve, ¿eh? El material está en mi canal de YouTube, en Trasnoche Paranormal, pero se recontra ve la cara. No, 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 se ve, se ve en serio, ¿eh? Impresionante. Gracias, gracias por compartir la historia. Gracias de verdad. 11-27-84-1073. Pueden dejar sus comentarios también, pueden enviar su material. Trasnocheparanormal.gmail.com TrasnocheParanormal.gmail.com O por el WhatsApp 11-27-84-1073 Hola Héctor, tuve una experiencia hace años. ¿Crees que puede tener que ver con extraterrestres? Estaba en mi cama, en la noche. Me preparaba para dormir, cuando una sombra me cubrió paralizándome por completo, sin poder hablar o gritar. Sentí como una especie de mano me cubría la boca. Entonces unos puntos de calor se me marcaron en las plantas de mis pies y comenzó a subir, expandiéndose por mis piernas, pasando lentamente por mi cuerpo. Al llegar a mi pecho, me hinchó y me hizo exhalar una gran cantidad de aire. Era como una onda eléctrica que erizó el cabello al terminar en mi cabeza. Después de eso, quedé libre. Y seco del sudor frío que me cubría previamente y del cual solo atiné a orar. Hoy sufro crisis de pánico, despierto regularmente por la noche con síntomas de ahogo y como con un grito ahogado al despertarme. Gracias por el programa. Mirá, siempre como decimos, primero el médico, pero lo que detallaste parecería una parálisis de sueño, ¿no? Y dentro de las hipótesis de la parálisis de sueño está la posibilidad de estos visitantes de dormitorio, estos seres grises que vienen a manipularnos, que vendrían a experimentar con nosotros o a llevarnos, ¿no? A abducirnos. 11-27-84-1-07-3 Hola Héctor, te escribo, soy Ángela, vivo en Argentina, pero esto me pasó cuando aún vivía en Colombia. Yo era muy joven, cerca de 19 años, cuando quien hacía meses, había sido mi novio, se suicidó. Lo hizo el día en que habríamos cumplido aniversario. Él lo hizo tristemente delante de su hijito, fruto de su ex matrimonio. Yo en ese momento ya vivía en otra ciudad. Él me había intentado contactar cuando me mudé, pero yo no quise hablar, porque yo había comenzado una nueva vida en otra ciudad. Lejos de mi historia con él, aunque aún lo amaba, sabía que mi vida no era a su lado. Lo sabía genuinamente. Durante los siguientes dos días, posterior al suicidio, aún yo no sabía nada. Me sentí muy inquieta. Y durante mis sueños eran muy confusos. Todos los sueños eran relacionados con él. Ya, días después de enterarme, entendí por qué me sentía así. Pero a eso se sumó una serie de sueños que tenía a diario con él. Siempre el mismo sueño. En todos los sueños, él tocaba mi puerta, y yo al abrir la puerta para verlo, me asustaba y gritaba de verlo ahí. Porque sabía que estaba muerto. Y así, durante semanas, me despertaba sobresaltada. Un día me acosté pensando y preguntándome si quizás él quería decirme algo. Me dormí y volví a soñar lo mismo, pero esta vez tomé coraje y no grité en el sueño. Pero mis ojos se ahogaron al verlo. Él entró a mi casa. Se acercó a mí. Me abrazó. Yo sentía en el sueño una mezcla de miedo y consuelo. Él en ese momento se acercó a mi oído. Me pidió perdón y me dijo, te amo. ¿Vos me amás? A lo que yo respondí abrazándolo fuerte, te perdono y sí, te amo. Desde ese día, nunca más volví a soñar con él. Esta historia es real. Voy con Gabriela, que está en vivo. Hola, Gabriela, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, te cuento. Tenía nueve años y íbamos con una cuñada, que yo tenía, una mayor que yo, y una amiga por... Íbamos hacia un lugar y pasábamos por un puente, ¿no? En esas que íbamos caminando normal nosotras, detrás de nosotros venía alguien que caminaba, se sentía como que caminaba muy ligero, ¿viste? Los pasos eran bien rapiditos, así que nos llamó la atención. Y miramos todas para atrás. A lo lejos, mirando para el costado, había un puente a lo alto, así que es un puente que hay que pasar, que tenés que pasar por arriba, o sea que es altísimo, tiene metros para arriba, imposible pasar. Aparte que hay montes, todos los costados había como montes, era imposible cruzar ese monte y subirte a un puente, al puente, ¿no? Y nosotros estábamos por llegar a otro puentecito, que es cortito, que pasa por la calle, sentimos a esa señora, una ancianita muy bajita, que iba detrás de nosotros, que nos asustó porque la forma de ser de ella, bajita, encorvadita, vestida rara y toda apurada, nos llamó la atención, eran como las nueve de la noche. Y bueno, fue cuestión de segundos, de segundos que vimos que la señora atravesó el monte, que te estoy contando que es imposible, imposible, porque había espinillo, había de todo. Y cuando mi cuñada dijo, ¿ustedes están viendo? Y nosotros mirábamos todas, y la señora apareció arriba del puente, ese imposible, que era imposible subir ese puente, ahí arriba estaba la señora, y nosotros, imagínate, salimos corriendo, nos dio un miedo impresionante, y me quedó marcado para siempre, ese momento, ¿no? Claro, claro. Y cuando contábamos, la gente no nos creía, pero fue, te juro que me cuento y me pongo piel de gallina porque lo viví, y la gente como que no nos creía, pero pasó, total, la mujer era rara, era la carita de viejita, ¿viste? Rarísima, y eso ahora que te sigo, digo, un día se lo tengo que contar. Gracias por contarlo hoy, Gabriela, te mando un beso grande. Bueno, gracias, chau, chau. Gracias, chau, chau. La despedí rápido porque estaba trabajando, me había dicho antes de empezar a hablar que estaba complicada porque estaba trabajando. Marcelino, estás en vivo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu relato. Bueno, mirá, yo ya había hablado con vos, creo que fue el viernes. Esta historia que te voy a contar, digamos, me ocurrió a mí siendo chico. Al lado de mi casa había una casa antigua, muy vieja, abandonada, que incluso estaba cerrada con una cadena y un candado. Ese candado, un día jugando, qué sé yo, con mi hermana, los amigos que teníamos en ese momento. Mi hermana, está claro, me lleva unos seis años. O sea que yo calculo, tendría seis años y ella doce, por ahí. Pero estábamos junto con un grupo de amigos, cuando, bueno, en esa puerta, yo la pateo y se cae el candado, la cadena. A lo que todos, todo el grupo que estábamos ahí, de chusmas nada más, subimos una escalera que crujía toda, te daba miedo de solo subir la escalera. Bueno, cuando subimos, se escuchaba un ruido, un resoplido fuerte. Tenías que, llegabas arriba de la escalera y había una pared, tenías que rodear la pared así del costado y ya venían todas las habitaciones. Entonces, en la primera habitación, nos llama la atención que cuando abren, ahí se escuchaba el ruido. Por eso se abrió esa puerta, ¿no? Y era un resoplido fuerte. Bueno, la cosa, entramos, miramos. Curioso, estaban las paredes pintadas, una pared de negro, otra pared roja y así. Todos al unísono, en el mismo momento, levantamos la vista y en el vértice, digamos, de la habitación esa, está claro, al ser estas casas muy antiguas, tenían los techos muy altos, de una altura de más o menos 6, 7 metros, más o menos. Era como, digo yo, era un tipo, un hombre, ¿sí? Todo vestido de negro. Que se movía, se movía, digamos, con los brazos abiertos, pero no estaba parado sobre nada. Es como que levitaba ahí en esa esquina. Sí. Y él hacía ese resoplido, un... Fuerte. Bueno, lo quedamos mirando, él nos miró y sus ojos eran completamente rojos. Completamente. Te juro que, bueno, todos salimos corriendo, por supuesto. Con mi hermana, agarrados de la mano, entramos directamente a casa, se lo dijimos a papá. Papá fue, agarró una linterna y un pedazo de caño porque dijo, bueno, a lo mejor se metió a alguien. La cosa es que esto quedó como una anécdota para mí, que yo era pequeño, digamos. Con el tiempo lo charlamos con mi hermano, porque yo esto me había quedado como si hubiera sido un sueño reiterativo. Me acordaba cada tanto, digamos, de esto, pero no tenía la imagen completa. Y él me dice, pero sí, estaba justamente el papá, había llegado de trabajar, estaba con él. Subieron los dos y cuando suben, alumbran hacia el pasillo, porque cada vez se hacía más largo el pasillo, se ponía más oscuro. Ven a esta cosa, por decirlo así, que no caminaba, ¿sí? Sino que los pies los llevaba como doblados en el aire. No pisaba el piso. Mi papá, que realmente te lo digo, no tenía miedo a nada, lo sigue, lo sigue, corre, digamos, por el pasillo para alcanzarlo. Y esta cosa salió por la ventana trasera de esa casa y nunca más supimos nada. Pero eso fue la historia que me marcó bastante de chico. Y la pregunta que nos queda a todos es, ¿qué era esa criatura o esa entidad, no? Nunca pude saberlo. No, no lo vamos a saber tampoco ahora, pero interesante y apasionante tu historia. Marcelino, un abrazo grande, gracias por estar. No, gracias a vos, muchas gracias. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Saluda a Lea, que también está en vivo con nosotros. Hola, Lea, buenas noches, ¿cómo te va? Papá, estás por ahí. Sí, sí, acá estoy. Estoy con muy poca voz porque estuve, estuve gritando un poco. Bueno, bienvenida, te escucho igual, escuchamos tu historia. Sabes que hace mucho tiempo te escucho y una vez creo que hace un par de años vivo acá en Buenos Aires y creo que hablamos a la radio, creo que salimos con mi hijo, quería que contara. Sabes que mi abuela, una persona de mucha fe, falleció hace exactamente nueve años. Cinco días antes de fallecer, yo estaba embarazada de cinco meses. Entonces, me dijo, por ejemplo, estábamos charlando y me dijo exactamente cómo iba a ser mi hija. Me dijo, estábamos, mirá, me pone la piel de gallina, ¿no? Estábamos hablando y me dice, yo la vi, tu hija, porque nadie creía que iba a ser una nena y finalmente fue una nena. Todas las escografiaban que eran hombres, mi abuela me dijo que era nena y no sé, se quedó con eso. Me dijo que la había visto, que mi hija iba a ser, tenía determinados, muy rasgos marcados. Sí, 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 sí. Le dije a mi abuela, ¿cómo va a salir así si nosotros, los papás, no tenemos nada que ver con lo que describís? Me dice, sí, yo ya la vi, estuve con ella. Bueno, falleció mi abuela, ¿no? Nueve años, tengo mi hija que hasta el día de hoy la veo y es todo como me contó mi abuela. Todo, todo. No eso. Dos meses después de que falleció mi abuela, la sueño una noche, ¿viste? Me viene a decir que donde ella estaba, estaba bien, que le mirara su cuerpo, que estaba mejor, que no tenía dolor, nada, pero que me venía a avisar esa noche en el sueño, me venía a avisar que se llevaba a su hermana. Entonces yo digo, yo me acuerdo que le decían en el sueño, no, la tía no, porque tiene un montón de nietos, aparte la tía está bien. Y ella me decía, no, me vengo a llevar a la negra porque quiero que esté conmigo, porque ella va a estar mejor conmigo. Mi tía nunca había estado enferma de nada, tenía más o menos la misma edad, no tomaba una pastilla mi tía. Y resulta que ese mismo día, la noche, falleció. Muerte súbita. Unas horas antes, había estado durmiendo, una siesta, no sé, y le cuenta a su hijo que había soñado con su hermana y que su hermana estaba vestida de la misma manera que yo la había soñado y que le había dicho que donde ella estaba, estaba bien y que se tenía que ir con ella porque no le dolía nada y no sé, cosas. Esto me entero luego, cuando en el velorio de mi tía, imagínate el revuelo, me entero por su hijo, que es mi primo, me entero de que había estado con mi abuela al mismo momento que había estado mi abuela conmigo. Algo que me quedó, que he visto, mirá, soy de Mendoza, me puedo asegurar que he visto brujas que no hacen nada, vuelan. La finca González algún día, Gulliala, ahí pasan. De todo lo que te imagines, en Mendoza, finca González, en Las Heras. Y la verdad que nada me impactó más que esto que viví con mi abuela, esos episodios. Y no sé, reflexionando, hay algo después de la muerte seguramente. Y yo quiero creer, por todo esto que viví, es que hay algo lindo, algo mejor. Claro, claro. Que la existencia sigue. Gracias, Lea, por contarlo. Te mando un beso. Gracias. Chau, hasta la próxima. Quienes también pueden aportar sus historias de vivencias paranormales relacionadas a cruzar el otro lado, ¿no? Seres queridos que se adelantaron, que desencarnaron y dan mensajes desde el más allá. Voy con Anita, que está en vivo. Anita, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor, todo bien. Bienvenida, ¿de dónde sos? Soy de Salta, capital. Ok. De Salta. ¿Te escuchamos? Sí, yo tenía una historia para contarte, que yo hace seis años falleció mi primer hija en un accidente, cuando yo tenía 20 años. Y yo me acuerdo que yo no estaba con ella en el accidente, estaba con mis papás, con mis hermanos. Y, bueno, yo me enteré a la noche que ella fallece, todo, cuando ya había fallecido a las seis de la tarde, porque falleció en otra provincia, ¿no? Acá. Y me llevaron con engaños para ir, para que yo no sufra en el camino. Y, bueno, después que pasó todo el tema del sepelio, del entierro, todo, a la noche, cuando me tocó volver a la realidad y dormir, en la pieza que dormíamos las dos, yo tenía a mi novio en ese momento, que no era su papá, pero no vivía con nosotros. Entonces, me agarró mi ataque de pánico, porque yo ese día que ella fallece, yo vuelvo de trabajar, y para llegar a mi casa, del pueblo a mi casa, es un callejón de dos kilómetros. Y estaba oscuro ya porque era julio, y yo sentía algo, una presencia, algo que algo me perseguía, como que algo no estaba bien, y yo me daba la vuelta y no había nada. Llegué a mi casa, habían cortado la luz en todo el pueblo, entonces yo sentía que algo no estaba bien, o que algo, alguna presencia. Y, bueno, entonces después, cuando me enteré lo que pasó, sentí que era ese sentido, ese sexto sentido que teníamos las mamás, de que algo no estaba bien, de que algo había pasado con mi hija, porque era mi única hija en ese momento. Después, este, bueno, llega la noche que tengo que dormir, y yo quería dormir con más personas en mi habitación, porque yo, tres no eran suficientes, necesitábamos que seamos más. Entonces, en mi cama dormió mi tía y mi pareja, y en la cama que era de ella, duerme mi hermano con su novia, pero en toda la noche se sentía ruidos. Había una hoja que se desplazaba por todo el piso, y lo escuchaban todo lo que estaban ahí, porque yo no podía dormir por ese ruido. Después, este, en ese momento yo quise que ella se lleve una muñeca, que ella la quería mucho, pero la muñeca estaba sin ropa. No tenía la ropita, y yo no la encontraba por ningún lado, y esa misma noche, cuando me despertó el otro día, la ropa aparece puesta al lado de mi cama, de mi almohada. Y, este, y bueno, pasando todo esto, analizando todo esto, me doy cuenta que mi hija ya me venía avisando que se iba ahí en algún momento. Como que algo me venía dando, diciéndome, era una niña totalmente sana, ella fallece de repente en un accidente de tránsito. Porque tres días anteriores, como hacía frío, era julio, estábamos durmiendo juntas, y a las 3 de la mañana me despierte y me dice que se iba. Ella ya tenía 3 años. Me decía que se iba. Y yo le digo, ¿dónde vas a venir? La abrazaba y al rato me volvió a despertar y me decía que se iba, que yo se iba. Y bueno, de esa mañana, le cuento a mi mamá todo, y yo jamás, este, había, tuve pacientes sepultados en el cementerio donde vivo. Y ese día a la tarde se me da por ir a caminar para cerca del cementerio, que es muy cerca de mi casa, a dos cuadras. Y me recorrí todo el cementerio, sin ella, con mi pareja, pero así, viendo todos los tipos de nicho que hay, esas curiosidades. Entonces después me di cuenta que todas esas cosas me avisaban que mi hija se iba. Después, bueno, pasó el tiempo y me acuerdo que sorteaban unas viviendas acá que te dan el gobierno, todo, y yo ya tengo mi prima, después de 3 años vuelvo a ser mamá, que casualidad me nace una semana antes que el mismo de su cumpleaños, pero a la misma hora, todo. Y voy y le hablo y le prendo una velita y le digo que iban a sortear las casas, que su hermanita necesitaba una casa donde estaba, que quería, yo ya quería ser independiente y todo eso. Y cuando sortean las casas eran 40 viviendas, y ya habían sorteado todas, faltaba una y éramos 300 familias. Y en ese momento mi bebé, mi nenita me agarra la cadenita que yo tenía, que es un símbolo de un angelito por su otra hermanita, y cuando dicen el último número de la casa era mía, era en blanco, el número que yo tenía, digamos. Y bueno, esas cosas me dejaron súper marcada. Sí, seguramente también ahora armando el rompecabezas fueron muchas señales, ¿no? Fueron señales de lo que iba a pasar, de lo inevitable. Te mando un abrazo grande, gracias Anita por compartirlo. Un beso grande, chau chau. Son historias fuertes porque tienen que ver con la pérdida de hijos, ¿no? En estos últimos días estamos teniendo muchas de estas historias. Para participar del sorteo del libro, hoy sorteamos un ejemplar de mi nuevo libro, de historias paranormales. Mi libro de Penguin Random House, que podés comprar en todas las librerías del país, pero acá regalamos uno en la pop. Mándame un audio con tu historia, 11-27-84-1073.